Y este es el nuevo sabor de la cumbia Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Y en Los Ángeles, el sonidero mayor, Juan Manuel Cortés La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Consentimiento, Jorge Funes Para México, Centro y Sudamérica, esta es la Sonora Carnaval Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día nos supo cuidar